Hola, somos la Mafia Happiness, bienvenidos a... Moriré de Nintendo Grítate Ay, ay Piiii Hola, somos la Mafia Happiness y bienvenidos a... Moriré de Nintendo Piiii ¡Pero! Ya, hoy día vamos a probar esta sopa picante que todos los youtubers prueban ¿Qué? ¡Livel 1! ¡Es el nivel 1! En otros videos vamos a probar los que van a picar más Piiii Esta es la presentación, como verán es algo simple y acá vemos a una gallina que no me da mucha confianza Porque tiene un pañal y tiene el peinado de Junko, de BTS, ese chinito Lo abrimos y hay esto, ¿no? Creo que son verduras y no sé por qué está pequeño, seguro como así lo tienen los coreanos También no tienen las verduras Muy bien Un paquetote para eso, ¿no? También Y luego tenemos esto que es algo líquido, supongo que es el picante que va a tener la sopa Y ya lo de siempre la llenomenes a tus videitos Sácalo, tal vez hay algo adentro A ver ¿Qué? Ya, que probamos yo ¡Ki! ¡Ki! ¡Tra perfekt a burguer! ¡Ki! 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 Tiene 280 calorías Mira, mira lo que tiene Tiene caca No es... ¿Qué piensan? ¿Por qué van a estar frutas? Si vienes ¿Qué pasó? Está rico Primero hace Oye, sale en negro Parece un mal día del mes Muy bien Qué asco Ahora comete Es media hora de cuando abrir esto Ya lo hicieron Literal Ah, sí se pudo ¿Qué pasó? El humo todo se me vino a la cara Ahora hay que esperar 3 minutos No, ¿cuánto se esperan? Tampoco sabemos cuánto se esperan No, no soy coreano Ay, sí, ¿no estoy en este coreano? Tú también, ven Ya, échame el agua No, te amo Ah, estoy interrumpiendo la grabación Como siempre Los fade out son demasiado duros No, pero se supone que tienen que taparlo Y dejar que se cocine No sé No se está pa' lo peor Dios, esas manas ¿Cuál es eso? He adresado pollo Parece aderezo de pollo Exacto Graba, graba, graba Ponle un plato ¡Pica! ¡Pica! ¡Pica bastante! ¡Piii! O sea, por la juego has traído el alcohol huevona Ay, ahí se le paga el chiste Ah, pero así la invitas Suena buena Y a mí no ¡Piii! ¡Piii! Pero ponle solo el plato Uy, se siente ya el olor de picante de perro Me siento horrible Bueno, cuando viene La traición, amigo. Bueno, si se acaban ahorita el agua, de ahí no hay agua para cuando estén picosas, ¿eh? Muévalo, muévalo, muévelo, muévelo. Qué sabroso. A bailar. Ven a gozar. He hecho el limón, Pepa, que le bajes. No, pues. Ay, bueno, no podemos, ¿no? No, pues, eso es lo que pasa. También no te le pones queso. Es que lo pones en queso, pues, la debemos hablar. Sí, pero se siente que delita el bolito. La cara de asco. Hay que meterlo a la olla, ¿ya? Es un fail. No, esto se... El ayinomen incluso se cocina así. Yo voy a seguir moviéndolo. Cuando era pobre. Cuando vivía sola, cuando vivía sola y no tenía cocina, ponía en una taza, ven, en cuadradito lo partía. Lo partía en una taza gordita. Le echaba agua y lo tapaba con un plato y esperaba ocho minutos. Y se hacía. Pero sí se hacía. Y es más, una vez me olvidé y lo dejé como media hora y se parecía pasta. O sea, ya, porque se había hecho bien. Se había evaporado el agua, lo había absorbido todo el día. Ok. ¿Qué es eso? Yo también. Hay que tener queso, ya hay que alterar la receta. Van a alterar la receta, ponle pausa. ¿Van a tener queso? ¡Tenle queso! ¿Le ponen queso también en el litro? No, limón no, pues limón. Sí, eléctrico, eléctrico. Quiero que sepan una cosa. Los espectadores no nos mandan. ¿Quién es? ¡Que le voy a echar queso! Ay, ya, ya, ya. ¡Piii! Yo no hay más. ¿Quién más queso? ¿Tú también? No, yo también voy a ir a cortar. Pero es que si lo hacen mordos, tampoco se va a quinar todo. Ahora vas a ver. Hermoso. ¡Uy, se derritió! ¡No me digas! A ver, ¿se derritió? Creo que eso se hacía de tipo tallarín, ¿no? Sin mucha agua. Creo que sí. ¡Oye, lo respire! ¡Lo respire! ¡No lo respire! Uno, dos, tres... ¡Oye, perdón! ¡Mira cómo se te come ella! ¡Mira cómo estamos comiendo a su otra mamita! Tienes que comer así... Come como gente, ¿verdad? No seas marítica. Come como perro. ¡Uy, qué te lloro! ¿Cómo va a hacer, Kiki? ¡No le des a mi perro! ¡Mi güernos lo comió! ¿Qué tal, rico? ¿Has comido? ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién vas a comer tu primera cuchara? ¿No cuentes el fideo o qué? ¡Ay, no! ¡Cómelo, ya, pendeja! ¡No me! ¡Esta es que la perruz es importante! ¡No me! ¡Cómeme! ¡Oye, está tan picante que no siente el sabor del queso! Sí, no siento... ¡Mi lejos adormecidos! Y yo moqueo. La perra sabe. ¿No pica? ¿Has comido ella, no? ¿En serio? ¿No ha comido, no? No ha comido. ¿No ha comido? ¿Te ha comido? Sí. A ver, es que mate... ¡Ah, es tu boca! ¡No, sí, es tu boca contaminada! Sí, es aquí. ¡Táobe me duele! ¿No te duele? ¿O qué? La boca, ¿no te duele? Como si tuvieran raspas, así, fuerte. Sí. Yo estoy muriendo. ¡Sí! No le pongo sopa de la sopa de todo, pero... Pruébala la sopa de todo, tal vez no le he hecho todo. ¿Pruébala? O sea, ¿sí me explicas? Pero no mucho. Me hace sudar y todo, se me explica poco, pero ya. Que la producción venga a probarlo, entonces. ¿Qué hace la que toma primero agua? Sale, se quita el polo. ¿Neta? Ahí abajo. ¡Case! Oye, miren. Me he limpiado y no se quita. Me parece que el de I está menos picante. Para nada. Que le ha echado menos del ají. ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? Quiero tratar de comer fideo. No puedo hacer que me vaya a comer. Eso cuesta como agua. No, yo no se le tome mucho gel Y entonces no tiene lógica Dos submarinos No puedo No tiene lógica Me anda mi boquita Me anda su boquita ¿No se han dado cuenta que dos no han comido casi nada? Sí, porque No, yo le he echado más pez Y se ha inflado el agua Yo me estoy haciendo más de cuándo que se me estoy echando Y el mío está un poquito mejor Ya voy a seguir tomando Oye, yo me he hecho pelo blanco ¿Qué tiene? Cuidado Agua, agua Agua, agua, toma agua Agua, leche, leche, mejor leche ¿Ya perdió? ¿Leche? ¿O tanto? ¿Puardo? Ay, no hay leche, ¿yogur? Ya, dale lo que sea ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Bueno, yo voy a los medios Porque soy la que tolero más Algo has hecho ese ¡Moreno, tú! Ok, vamos a seguir continuando Mira, yo he tenido y mami sudando ella la que casi se muere muriendo en el intento oye si verdad ella tolera siempre la ti pero hoy día no sé por qué día antes tuvo que tomar el agua que pasaba cuéntanos yo no tolero mucho pero así ok yo estoy con la gripe ahorita y ahorita hasta que se me cae lo moco por lo que esta muy caliente yo estoy con la garganta y me quema mas la garganta ajá exacto yo no tengo gripe yo no tengo gripe yo estoy con la garganta yo tambien estoy con la garganta mi lengua consta pero asi estoy sufriendo porque me duele horrible la boca es que literal solo estoy tragando yo tambien lo que paso esta llorando es lo que paso me esta moqueando yo tambien lo que paso fue esta rico esta rico salio que? un video un video aqui no mi? aqui esta aqui esta moque aqui esta moque esta moque esta moque esta moque esta moque ella me hizo reir quien? yo? si si y cuando me hizo reir se me salio cojida cuando me hizo reir ya me habia metido una cuchara segura y se va a ver esta moque sigue saliendo mas tallarines de la cara ya ya tenia lo que paso verdad? ya tenia lo que paso y por eso ahi mori y luego solo eso fue lo que paso eso fue lo que paso ah pero aqui ya se hizo mas por supuesto pero ya perdiste sabe no? pero apretame pues acá en la ventana me hago así ahi pero es que van a ver mi cáncer pero era que bajaras y te alzaras el polvo mira la hora lo van a violar ya tienen que acabar todo ah que me acompaña que perro gritando osea si le quito los quesos sale que tengo menos pero es por el pinche queso que se ha inflado mas y es como si no hubiera comido nada salud pero eso no puede haber sido porque ella solo corta así incluso ella le estaba diciendo que parecia submarino y es por haber sido que tuviera mas y no hubiera tomado nada pero si esta que me arde esta muriendo esta de tu lengua tu lengua ah no hay que me metí leche oye ahora que tomo la leche ya no sabe tan picante ay claro porque eso es con la pero si ya perdiste sigo al reto caer oye 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 que asquerosas todo el queso me lo han ensuciado de ese ají culero yo no porque ella me arreó cuchito cuchito ella fue ella fue y quien bajó el queso no se que no se no se no se va a cortar para comerse oye creo que ahi nos estamos llevando el queso La cara dañiciente Descanse en paz Pero al menos si él lo come como persona Ustedes comen como animal Ella es mi esposa La casita de mi guay cuesta la salida Se lo terminó Ah, me usé un dramático Perdí Bueno, la que ganó fui yo, obviamente Sí ¡Aplausos! ¿Qué te ganaste? Nada Está rico Estoy bien engañada Fuera de joda, está bien rico Y como en el caso es súper más rico Se disfruta la cosa, mija Yo disfruto tragando Yo trago Tu problema si comes de otra manera Ya, pásame la boca Oye, pero ahorita no tengo sensación de querer tomar agua Solamente quiero algo frío Sí Sí Nada más Mientras que esta mujer sufre Sufría, lloró Está reto Y el reto va a ser que salga a la calle mostrando Tu cuerpo No voy a levantarme del polo y yo voy a gritar ¿Cómo? Murieron en el intento Esto fue Murieron en el intento Ah no, Pei Ella murió también Chao